Música Viernes de la semana 28 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 7 En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaba unos a otros Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Cuídense de la lavadura de los fariseos, es decir de la hipocresía Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad Se diera a plena luz Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado Se proclamará desde las azoteas Yo les digo a ustedes, amigos míos No teman a aquellos que matan el cuerpo Y después ya no pueden hacer nada más Les voy a decir a quien han de temer Teman a aquel que después de darles muerte Los pueda arrojar al lugar de castigo Se lo repito, a él si tienen que temerlo No se venden cinco pajarillos por dos monedas Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios Y por lo que ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos Los discípulos de Jesús están llamados a iluminar a los demás Con lo que reciben de su Señor Por eso les da estas recomendaciones Primero, que tengan cuidado de la levadura de los fariseos O sea, de su hipocresía La levadura de los hombres más religiosos es la hipocresía Esto es muy frecuente en tiempos de Jesús y lo es ahora En los altos cargos normalmente ocultan cosas Que no pueden aparecer ante la opinión pública Las actitudes de los fariseos no son de fiar Pues, predican una cosa y hacen otra Hablan de Dios y someten a los sencillos con normas Leyes y preceptos que Dios mismo no cumple Segundo, que la verdad siempre acabará por saberse Lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea Es necesario mostrarse con sinceridad que se sepa todo Porque los vicios ocultos algún día saldrán a la luz Tercero, que no tengan miedo de dar testimonio de Cristo ante el mundo Lo peor que les puede pasar no es el martirio Porque en ese caso el premio de Dios era grande Sino la muerte espiritual Cuarto, tener confianza y no dejarse dominar por el miedo Pues Dios se preocupa de cada uno de nosotros La providencia de Dios vela sobre cada uno de los seres vivos Jesús nos muestra su propia cercanía Y nos asegura la ayuda de Dios y nos anima ¿Estás siendo perseguido, rechazado, juzgado, calumniado? No temas Él te sostendrá, te cuidará Y te dará la fuerza para serle fiel Dichas palabras del Maestro exigen una profunda confianza en Dios Estar convencidos de la eficacia del mensaje Que se debe transmitir Por su misma naturaleza el Evangelio se difunde Y pone en cuestión toda la vida de la persona Se exige al mensajero una franqueza a toda prueba Y una profunda confianza en Dios Jesús les exhorta a que sean veraces en lo público y en lo privado Valientes ante quienes amenazan la vida humana Se valoren como hijos de Dios Y no desprecien la propia capacidad de transformación de la realidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones